Y recién también decíamos que otro de los aportes que tenemos que hacer es no ir todos juntos a los comercios, para cuidarlos nosotros y también para cuidar a los trabajadores mercantiles, a todos los que están atendiendo los comercios. ¿De qué manera se los va a proteger? El día de ayer tuvimos una reunión en la municipalidad, el intendente y el secretario de gobierno y el secretario de salud convocaron a los empresarios de las grandes superficies de Bahía Blanca al cual nosotros también estuvimos presentes, le llevamos esta folletería al cual le repartimos, nosotros teníamos pensado hacerla hoy en la reunión, pero aprovechamos en el día de ayer, donde se marcaron distintas pautas claras de prevención, que es lo más importante ante la propagación del virus. El gesto que hay que dar es cumplir con los decretos, nosotros estamos acostumbrados a veces a no cumplir con las normas que se dictan en nuestro país, y lo primero que tenemos que hacer, porque teníamos el dato de que mayores de 60 años o personas vulnerables con alto factor de riesgo no estaban yendo a trabajar, entonces le pedimos a los empresarios que por lo menos se cumpla primero con eso, que los mayores de 60 años estén en su casa. A los mayores de 60 años y a los de alto factor de riesgo también nos comunicamos con ellos, con los que nos manifestaron la inquietud, y les dijimos que van a su casa, no están de vacaciones, esto es una concientización que tenemos que lograr entre todos. Lo que digo es, los clientes son los primeros que tienen que estar convencidos de que no sirve de nada aglomerarse o amontonarse en un supermercado para comprar mercadería, porque están expuestos ellos al factor de riesgo, al factor de contagio. Entonces tenemos que tomar conciencia a la población, dentro de la población están los empleados de comercio. También le dijimos a los empresarios que si una compañera o un compañero mercantil es contagiado por falta de prevención justificada, que hay una falta de prevención, que no le dieron lo que corresponde o no cumplieron con lo que corresponde, nosotros a ese comercio que no cumpla con la prevención le vamos a pedir el cese de la actividad.